Ya a la par de mis compañeros, ya hace una semana que estoy, bueno, se cumplieron los días y bueno, por suerte puedo volver el fin de semana. Te toca entrar en un momento en el que el equipo está en levantada y me imagino que mantienen las ilusiones intactas. Sí, nosotros sabemos que estamos a cinco, que también tenemos que jugar contra Vélez y que el partido del domingo es importantísimo, estamos sabiendo también lo que Quilmes se juega y bueno, esperemos tener los tres puntos y para poder achicar la distancia con los de arriba. ¿La bronca perder un jugador, un goleador como Teófilo por una cuestión que es extrafuturística, como haber tirado la camiseta linchada? Sí, obviamente, sabemos lo importante que es Teo, como también lo es Pablo y Lucas, pero bueno, cometió un error y va a tener que pagar. Pero bueno, tenía cuatro amarillas y no era ahora, podía haber sido en otras. Muchos recuerdos, sí, la verdad que muchos recuerdos muy bonitos, fue uno de los que me hizo despegar futbolísticamente. Es un, la verdad que un gran técnico, me ayudó mucho también en lo personal, en el crecimiento futbolístico también. Y bueno, siempre estoy agradecido a él y la verdad que tengo tanto como él como el cuerpo técnico que ayuda a Caruso, una muy buena relación. Así que bueno, le deseo éxito, pero el día domingo será otra final, así que no nos podemos relajar. Fue una de las experiencias más lindas y más buscadas por la familia y por nosotros dos también, ¿no? Fue una experiencia que veníamos siempre soñando hace tiempo y bueno, se pudo dar gracias a que el técnico confió en nosotros dos. Y bueno, en un partido creo que decisivo como el de Newell, que veníamos ganando contra Arsenal y podría ser un, como fue el triunfo, ¿no? Nos dio esa alegría, así que gracias a Dios pudimos debutar con un triunfo, yo como mi hermano.